El 13 de febrero se ha cumplido 35 años de aniversario, que es algo muy grande para la institución. Como quiera, la institución tiene una meta, la meta de ayudar a la comunidad de la turística con una vivienda. Después de la misa, nos hace un recorrido en algún de los proyectos, nos hace un recorrido en algún tipo de vivienda, un tipo de barrio que nos trabaja durante 35 años, para cubrir completamente el grupo de nuestra comunidad. Nos hace un proyecto en el programa, nos hace un proyecto en una manera de self, donde nos ayuda a la turística con la necesidad de una vivienda, hay una hipoteca cerca de nosotros, y construir una casa propia. Así, nuestra creación de parte de la fianza hipotecaria, muchas personas no hacen uso de nuestro sistema hipoteca. Y también construimos diferentes barrios, para que las personas tengan menos recursos, también por la bien de la marca para una vivienda. Y también, de los últimos cinco o seis años, nos está enfocando el hobby, arriba otro grupo, por ejemplo, de gente grande, personas con limitaciones, etc. Nos hace que cubra completamente el grupo de la comunidad, como estamos viviendo. Entonces, ahora que estamos con los 35 años, nos está trabajando arriba de él, nuestro sindico nos está logrando eso. Y también, nosotros tenemos la cooperación de otras instancias, como las instancias de la gubernamental, las instancias de la asuntos de la sociedad social, y todo lo demás. Entonces, eso es lo que nos hagan, en este momento, para que se acuerda, para que miras que el tour nos está haciendo hoy. Mi me interesa y el rol de la ley, que nos hagan, está muy bueno, muy positivo, pero sobre nuestra mira, hay diferentes tipos de proyectos que el FCCA está haciendo. Hay proyectos para la gente más grande, para el jardín, hay proyectos para las personas con limitaciones físicas, o de las limitaciones intelectuales, hay personas que están con medio de la ingreso también, pero también hay otros grupos que tienen un poco más de entrada, que también proyectos que están en beneficio. Nosotros vamos a reparar de que hay diferentes formas que el FCCA está brindando servicio, en este sentido de que si está para cumprir, para llegar a financiamiento junto con el FCCA, si está para cumprir, también vamos a llegar a ciertos arreglos, no, 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 en el gobierno, en caso de que está dando parte de un subsidio, ni de cumprir, pero también vamos a llegar a otra tipo de arreglos, que está acomodado la situación financiera y que está en la dirección.